Pasabas hermanos, nosotros estamos en el taller de electricidad, hicimos una instalación doméstica, como se ve aquí, el interruptor, un apagador sencillo, un apagador de escalera, sus contactos por analizarlos de tierra física, y aquí tenemos el foco de escalera y el foco de sencillo. Y pues este es el proyecto que nosotros hicimos en luz y los invitamos a los demás hermanos que se integren porque son muy pocos los hermanos y la verdad sí interesa mucho y les sirve para el futuro. Esto es todo hermanos y paz a vos.